Música 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 De las mujeres ejemplares de los misterios jamás se sabe cuál será su trayectoria tienen la gracia de matarnos al infierno pero si quieren con amor nos dan la gloria Yo soy feliz solo con verdad de serpita, pues todas tienen de mala medicina. Cualquier dolor, pero no coraje se me quita, teniendo en frente una silueta que vino. En la UG, trino sé que Dios habló, preconcello, para alegrarle el corazón con su presencia. Y hasta la fecha es mi placer, como el que ahorita una mujer cuando se entrega, sin medidas ni veces más. Yo no soy de esos que se sienten muy superior a la mujer, yo me reclado dos y el ven de los mirados. Y como dice la canción, mueve el mundo a un varón, que por amor a una mujer no haya llorado. Gracias.